Yo me rejo, yo fluyo ¡Has fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, la cafa! ¿Creo que te opened eso? Creo. ¡Suscríbete! ¡Es verdad, no! ¡No me pude ver! Es fácil. Y tan mal. Pero es fácil, ¿no? Sí. Muy fácil para hacer. A ver, no, me refiero que para hacer. Hasta con el pie. Que para hacer la de 19 es fácil, me refiero. La de 19 es muy difícil. Sí.